¿Qué tal? Muy buenos días, ya estamos aquí en Oliverso, este programa dedicado a la transformación personal, a encontrar todos aquellos caminos para ser cada día mejores personas, contribuir con este hermoso universo y pues por supuesto llevar una vida más plena, feliz y próspera. Yo soy Alonso Santa María, productor de este programa, junto con mi compañera Liz Alemán, que en un momento más nos hará favor de conducir el programa del día de hoy. Se encuentra aquí a mi lado, Alonso Santa María, hijo, que el día de hoy nos acompaña, pues ya saben, para compartir y para estar con nosotros, acompañarte en este programa que como sabes es tuyo, está dedicado a ti. Y por lo tanto también espero que estés en contacto con nosotros por los diversos medios que tenemos, por ejemplo, la página de Oliverso en Facebook. El día de hoy tenemos un programa muy, muy especial. Es un programa que tiene que ver con toda esta época, con todo el movimiento energético que se está dando en el universo. Y es un programa dedicado a los portales dimensionales, particularmente vamos a hablar del portal Oro Rubí. Vamos a hablar particularmente del portal Oro Rubí, para lo cual nos acompaña el día de hoy, nada menos que Lux Botán Quetzal y el abuelo Jopi, Roy Littleson. Ellos son dos personas que están viajando, viajando por el mundo, precisamente trabajando con estos portales dimensionales, particularmente el portal Oro Rubí, del cual hoy platicarán con nosotros. Y bien, pues vamos a dar entrada a nuestro programa, se va a integrar con nosotros, Liz Alemán, quien conducirá el programa, y por supuesto nuestros invitados, Lux Botán Quetzal y el abuelo Roy Littleson. Bienvenido a Oliverso. Queridos amigos de este maravilloso programa, Oliverso, estamos, como ustedes verán, muy contentos de estar en esta emisión del 21 de julio, en este programa, Mañanero, para compartir con ustedes, pues un gran paso, un gran evento que se está dando a nivel mundial. Estamos aquí en el estudio con los invitados que nos comentó anteriormente Alonso, estamos aquí, ya tenemos aquí a Lux, a Lux Botán, y tenemos al abuelo Roy, mi compañero Alonso está atrás. Estamos aquí en el estudio, todos emocionados y todos ansiosos de participar y poder comunicarles a ustedes todo lo que se está haciendo aquí, ya que la presencia de Lux, como del abuelo Roy, es en base a un gran portal que se ha estado trabajando. Ellos vienen en una gira, una gira muy ambiciosa, para tocar más corazones, para elevar la frecuencia de más personas y para que más almas estemos trabajando por la evolución de este maravilloso planeta, por esta madre tierra raya. Entonces, ellos vienen aquí a explicarnos todas sus impresiones sobre México, sobre el portal Oro Rubí, todo el trabajo que han hecho, la gente que han contactado, los corazones que se han unido a este gran programa, que Lux tiene ya este tiempo trabajando desde tiempo atrás, ya tienes con este proyecto. Estamos muy emocionados. Ahorita les voy a dar la palabra porque ellos tienen muchas cosas que decirnos, muchas cosas que compartimos. Y pues yo quisiera empezar preguntándole al abuelo Roy, cuál ha sido su experiencia aquí en México, cómo se ha sentido en México, cómo lo ha recibido la gente aquí con todo este conocimiento que viene a traernos para elevar el nivel de conciencia de las personas. So, she's asking, what was your experience here in Mexico, and how did you feel received here? Well, I got really received very well. You know, I have been a scholar, you may say, of cosmology for 45 years, and the underlying cosmology is very important. Actually, Mexico has a great, great destiny. So, considering that in the context of the whole earth, also concerning the divine plan, también tomando en cuenta el plan divino mismo. And the divine plan is, el plan divino es, el plan divino es, el plan divino es, hacer de este planeta un portal de paz. Now this principle, the portal, este principio del portal, está codificado en el símbolo del corazón, está codificado en el símbolo del corazón. Empieza en un punto, que es la origen, y después el uno se vuelve dos, y después el dos vuelve a ser uno. Entonces, se refiere a un recorrido de la unidad a la unidad. Exacto. So, that principle is the same as the principle of creation. So, we, the entire creation, entramos en la creación, para alcanzar una experiencia. Actualmente, el origen de la creación es el gran misterio, el desconocido. So, in the oneness, we cannot have consciousness. So, the very first portal, el verdadero primer portal, is the unknown, changing into the know. Que se transforma, que muta en lo conocido. So, a portal, unifica dos lados. No puedes tener un portal de un solo lado, necesitas dos lados. So, we begin with entering the portal. Entonces, hemos empezado entrando en el portal. So, if you, if you understand, that that oneness, is like deep sleep, there is no duality. Great mystery. And, we come from that source. Llegamos aquí desde esa fuente. As you see. Cada cosa. So, in order to realize. Para realizar. It means to be real. Que significa ser reales. We will be able to discern. Tenemos que ser capaces de discernir. So, this symbol. This symbol. Express that. It's one becoming two. So, now we can discern. And, in other words, we need the experience. In other words, we need the experience. In other words, we need the experience. In other words. And so, this planet. In this planet. Is the, how do we say, the big drama. Is the big drama. To become conscious. To become conscious. And so, we are not coming to the extreme of the drama. We're coming out of the drama. We're coming out of the drama. We're coming out of the drama. It's like a movie. It's like a movie. It's like a conclusion. Ok, yeah. Ok. It's the happy time or unhappy times. And creative times that have just dropped the floor. And we have, for the five experience. Ahora llegamos a realmente los más amplios extremos. Si no sabemos cómo volver a la unidad, eso sería demasiado destructivo. Entonces ahora tenemos que saber ahora cómo unificar. Y para unificar los dos, necesitamos un centro que es el portal. Y aquel centro, aquel portal, lo tenemos que encontrar en nuestro corazón. También nuestro corazón es un portal. Y unifica el cielo interno que sería el cerebro y la tierra interna que está representada por el intestino del gato. Cuando los dos se encuentran, ese es el corazón. Y eso crea la pulsación. Pero en el centro más interno del corazón, lo llamo el punto cero. Donde se ubica el portal. Así que el principio es, todo es uno. Es por eso que tenemos que volver a la unidad. De dos maneras. Teniendo los opuestos como complementarios, a través de la trinidad. Y así que aquel centro es esencial. Y aquel centro tiene que contener la memoria total. Memoria. Si no tenemos esa memoria, entonces los opuestos no se reconocerán recíprocamente. Entonces se creará conflicto. El mundo de hoy falta de esa memoria. Por eso que tenemos tantos conflictos. Externamente e internamente. Con guerras, y enfermedades. Pero ahora, tenemos que restaurar esa memoria. Y básicamente esa memoria está restaurada con el alimento. Y con el alimento que tenga la memoria total. Porque aquel alimento se vuelve nuestra sangre. Y a través de esa sangre, podemos hacer la conexión entre el cielo interno y la tierra interna. Entonces ese corazón es también conectado a través de la sangre. y necesitamos la memoria total. O sea, necesitamos de esa integridad. Integridad significa integración. Tenemos que entonces integrar la totalidad. ¿Por qué? Porque somos creación en la forma humana. Tenemos la creación afuera y la creación adentro. Tenemos que integrar lo externo y lo interior. Y esa integración la llamamos comer. La comida llega desde toda la creación. No solo la tierra, también el sol. Desde las estrellas también. Así cuando comemos comida apropiada, que es cereales, que son los cereales integrales, que tienen la memoria total. Y eso es la comida principal de la humanidad. Para la humanidad. Pero en la última era, empezó a ser reemplazado con comida artificial, con comida manipulada, refinada. Y esos alimentos no tienen la memoria total. Y esa memoria está mantenida, es mantenida por la semilla. So it's a big difference when you eat white or rice or something. Es muy diferente, por ejemplo, comer arroz blanco refinado, que ya no tiene semilla. O arroz marrón, que es arroz integral. So when we don't have the memory of the seed of the grain, cuando nosotros no tenemos la memoria de las semillas, de los cereales, la sangre que conecta el cerebro con la híra interna no puede hacer la conexión con el corazón. O sea, creamos una condición de conflicto interno. Y la sangre no solo afecta el cuerpo, también nuestras emociones, nuestra mente, nuestros patrones de comportamiento. So that is how we can enter the portal on a global scale. Mexico is a center between east and west, is the center between east and west, and north and south. And so south and north, that union, also correlates with the prophetic union of the eagle and the eagle. También se conecta con, se relaciona con la unificación profética entre cóndor y águila. But that union has to happen from the beginning. But that union has to happen from the beginning. The symbolic eagle and cóndor are, but the biological reality has to happen from the beginning. Okay. Está diciendo que el cóndor y el águila simbólicos ocurren adentro. Okay. Desde adentro. So this nation, the people of Mexico need to know what it is, and they have also great responsibility to restore the memory and to start purifying the blood. Está el proceso de purificación de la sangre. And stop, for example, drinking Coca-Cola. Ah, y acabar de tomar Coca-Cola. Pizza, McDonald's. Pizza, McDonald's. So this is a great responsibility. Esta es una gran responsabilidad. Ok. Los queridos amigos, este, ahorita el abuelo Roy en este pequeño espacio nos acaba de, de, de explicar o de dar el fundamento a muchas cuestiones que luego nosotros manejamos coloquialmente que no sabemos realmente el fondo de lo que estamos diciendo, ¿no? Como el decir que todos somos uno, el decir que todos, eh, pertenecemos, estamos conectados con todo el universo, que nos está diciendo aquí a través de los alimentos, a través, es el programa pasado, estuvimos hablando sobre los chakras, como el corazón, este, es el, el portal, nosotros hablábamos sobre el puente que conectaba los chakras inferiores con los chakras superiores y nos está diciendo con una, eh, explícita sabiduría cómo es en realidad que todo esto se da. Estas palabras que ahorita en, en esta era donde empieza el despertar de conciencia empiecen a manejarse de una manera coloquial. De verdad, estamos muy agradecidos, es maravilloso lo que nos, nos está, nos ha compartido este abuelo Roy. Y también nos refrenda el compromiso, este, con todo el pueblo mexicano y pues hablando de las, de las, precisamente de la alimentación, pues el compromiso de todas las mujeres mexicanas que tenemos para cambiar a través de la educación de los alimentos que proporcionamos a nuestros hijos, pues este desarrollo, el tener esta memoria y esta conciencia para un desarrollo espiritual, para una evolución espiritual. Gracias. Gracias, Abuelo. Bueno, queridos amigos de Viverza, ya estamos de nuevo de regreso después de toda esta información maravillosa que fue como un baño de sabiduría la que nos dio el abuelo Roy, muy agradecidos por tu presencia, Abuelo. Personalmente, quiero que sepas, digo, afortunadamente participé en este seminario Oro Rubí y personalmente te admiro y respeto, respeto, toda tu sabiduría ha llegado a tocar mi corazón de una manera muy profunda. Y pues para seguir compartiendo con ustedes porque es tanto lo que nos tienen que decir estos dos hombres maravillosos que están aquí conmigo esta mañana, pues hay un buen momento de hablar con Luz y que nos diga todo este trabajo que he estado haciendo, ¿cómo te has sentido en México, Luz? ¿Cómo se ha llevado el desarrollo de este portal, de este seminario Oro Rubí? Nos platiques un poco sobre, traje yo aquí una pila de arcoíris, has inspirado, ayer estaba yo trabajando en mi computadora y ya organizé una meditación para la elevación de conciencia que es la meditación en el cuiviris, ya verás al final del programa del poster, has inspirado, he tratado de mucha salud, espero que sí como a mí me llegó, le haya llegado a todos tus compañeros y esto se vaya difundiendo de manera viral, entonces, dinos, ¿cómo te has sentido? ¿Qué mensaje nos quieres dar? Tomo bastante la palabra, entonces, es mi cuarta vez aquí en México, vine aquí, tuve experiencias muy elevadas con los cuerpos de luz en Tepozdán, eso fue mi inspiración, porque nosotros podemos ser seres de luz en acción, entonces, acción unificada es el propósito de este portal. Han habido muchos eventos, congresos, seminarios en el pasado, en Europa, en Australia, en la India, en Estados Unidos, y todos han sido procesos de preparación para que la familia galáctica, la familia lumínica, se reconociera ser unificada. Una vez que los maestros de todas las culturas se han unificado y no hay fanatismos, no hay separaciones, hay mutuidad, hay comprensión, podemos realmente decir, como los mayas antiguos dicen, yo soy otro tú. Y también Jesucristo decía, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque el otro ser es otra versión de ti, no porque sea otro ser separado, realmente somos emanaciones de la misma fuente, así como celulitas de un solo cuerpo. también hay una enseñanza superior todavía desde Hawái que dice, Ho'oponopono, tú me creas, tú estás creando tu realidad. Entonces, claramente, el límite a la creación es el librebedrío, ahí tenemos esa libertad que se intocan, y tenemos que protegerla en su utiliza. Todos la tienen, pero hay que activar el librebedrío, no todos usan toda su libertad. Tal vez confunden libertad con libertinaje o creen tener libertad, pero no es así. La libertad, como dice el maestro hoy, es integridad, tener la capacidad de integrar el todo. Si tienes incapacidad, no eres libre. Entonces, tenemos que trabajar ese poder a integrar. Poder en el buen sentido, no de manipulación, poder respirar, poder volar, poder expresarse. Son poderes, pero poderes naturales. Esos poderes han sido manipulados. Sobre todo ahora hablando del calendario. En Babilonia fue saboteado el calendario femenino, lunar, de trece lunas, siglo menstrual. Y esa energía se fue a Egipto. El Egipto cayó, después se fue con el Imperio Romano, la Iglesia, la Inglaterra del Norte, y después en Estados Unidos hubo una globalización de una frecuencia irregular. Ahora tenemos que recuperar el siglo menstrual femenino, siglo lunar, armonía con el Universo, con la observación, porque queremos crear un tiempo alternativo, cuando tenemos un tiempo natural que, si nos apoyamos en él, está ayudando, sosteniendo todas nuestras acciones de forma sincrónica. también se hace unificar el software planetario, o sea, la forma de pensar natural en un cuerpo, en hardware, sanar. Entonces, así podemos bajar nuestro avatar, lo que significa nuestra vocación, nuestra, realmente, misión de vida. La misión de vida. Sí, entonces, estos portales que ahora estamos haciendo han empezado con una misión. Entonces, visualizar el arco iris, aquí lo tenemos. Y la idea, ahora, no es simplemente recorrer el arco iris así, o así, o sea, de forma lineal. Vamos a empezar con el rubí, después, la amatista, ámbar, aquí tenemos así, después tenemos záfiro, o índigo, en este caso. Índigo. Záfiro lo hacemos después. Después tenemos el topaz, después tenemos el záfiro, entonces, el esmeralda, el corazón. Ok. Para llegar al centro. Al centro. Entonces, tenemos que elevar el corazón y hacer una espiral para entrar en el centro del arco iris. Entonces, para entrar en el centro del arco iris tenemos que seguir una lógica femenina que es el círculo. Porque lo que sube, baja. Pero si nosotros nos estabilizamos en el centro, eso va a ser la culminación de la luminosofía, o sea, de la sabiduría de la luz. La luz. Entonces, cada uno de estos portales son entradas colectivas a estados de conciencia. Entonces, ese estado de conciencia que es el primero, representa la abundancia, la generosidad, la sangre, el amor. Cuando amamos, nos volvemos rojos. También es la emergencia, una emergencia natural. Porque también hay falsas emergencias de procesos creados artificialmente que crean un problema, le dan la solución y crean un círculo vicioso. Aquí se trata de una emergencia real, como cuando, por ejemplo, una madre después de nueve meses está viviendo un niño. Hay que cuidar este proceso, hay que ser como comadronas de ese proceso. Entonces, ahora la emergencia es ser congruentes. Hemos hablado de muchos valores espirituales, las personas que se definen maestros o han sido definidos maestros, tienen que tener la integridad. Entonces, la integridad significa ahora ser congruentes en acción. no es solo un portal para crear espectáculos. Sí tenemos ceremonias que pueden ser espectaculares, no quieren ser espectáculos, son momentos de inspiración a la acción y las personas que están ahí hay un proceso de selección, obviamente, de congruencia. Y la acción unificada es el relato de ahora, que muchos caminos, muchas religiones, visiones, trabajen en convergencia armónica en generosidad. La abundancia del IBE se nutre de la generosidad. Entonces, no es un momento para decir que esa abundancia vamos a aprovechar de ello. Es un momento para todavía más dar. Entonces, ahora estamos en la fase final de la culminación de este portal, significa que la energía lumínica se está descargando como download y vamos a tener el archivo en nosotros a todas las herramientas para poder hablar de abundancia. Hay cinco niveles de abundancia que ya hablé en su momento, simplemente voy a decir rápidamente. El primer nivel de abundancia es la salud. Muchos gastan su dinero para salud. La segunda abundancia son las semillas, lo que es verdaderamente el banco natural. Un dinero que te puedes comer, plantar y multiplicar. Después tenemos lugares donde te puedes expresar realmente liberación de tierras. diferentes espacios por donde te puedas expresar honestidad y autenticidad. Relaciones, la cuarta abundancia, amor igual amor, relaciones de amor mutuo comprometido. Y cinco, entonces los recursos ahí vienen, las materias primas, los materiales, intercambios, hasta el dinero también. Finalmente, porque si queramos ser espirituales y materiales juntamente, integralmente, sí tenemos que empezar desde la vida espiritual. Si no, sería un mercantilismo espiritual, sería un oportunismo espiritual, serían formas de algo espiritual desplazadas. Entonces, nosotros ahora tenemos que pasar la denuncia, la denuncia a lo falso. Entonces, cuando vamos valorando las verduras abundancias primarias, entonces la economía llegará, pero en una medida correcta para nuestro sustento y el apoyo comunitario de forma equilibrada. Entonces, ahora hemos tenido un encuentro muy importante ayer en la noche con Don Marzuyuk Quetzal y Roy, y el Tozán para que la profecía jopi, la profecía maya, se unifique. Se unifique, sí. Sí, esto ya se ha dado de forma ceremonial, de forma íntima. La ceremonia también es para dar a conocer esto de frente a los ancianos, para dar valor a los lugares ancestrales como aquí la pirámide del pueblito en Querétaro. Pero la siguiente etapa va a ser en Palenque, en Palenque Nachancán, que significa la casa de la pequeña serpiente o la casa de la serpiente celestial. Ahí está el latido de la profecía, el linaje de Pacal Botán. Ahí también hemos culminado el 21 de diciembre del 2012 el ser de ciclo. Después, yo mismo con la rena roja Lúminas, Stephanie South y la fundación del tiempo hemos abierto el nuevo ciclo de Mon Shasta 26 de diciembre del 2013. Ahora vamos aportando este nuevo radio. Si abre el arcoiris, completo, o sea, como la legitimación de anclarlo. Ahora vamos a anclar cada color del arcoiris con cada virtud. Entonces, cada virtud tiene su ángel, arcángel, su virgen, su dragón, porque hay que también inviar a las profundidades sin mirar nada. Tiene también su lugar y todos sus detalles, porque cada color realmente en sí mismo es un portal. Entonces, cuando se cristaliza el portal, es un rubí. Está apoyado por el oro. El oro, en este caso, viene a llegar como el rayo de legitimación solar, o sea, la luz que desciende en la sangre y se ancla en el cuerpo. No una luz que se quiera virtual o una ilusión, tenemos que realmente encarnarlo. Entonces, cuando la luz y la sangre se unifican, hablamos de transfiguración. La transfiguración crística también en el cuerpo de luz. Entonces, empezamos con un proceso metafórico, empezamos con un proceso de congruencia que es nuestros ascendidos que han logrado esa transfiguración. Entonces, tenemos que ver también con una constelación familiar ampliada, o sea, no solo hacerlo en nosotros para un negocio de conveniencia, sino hacer un trabajo familiar de sangre y familiar lumínico, o sea, unificar la familia de luz, que son nuestros amigos, nuestros socios, si uno no está en el mundo espiritual, las personas que están a tu lado, esa es tu familia de luz. Claro. Unificarla con tu familia de sangre, para que no hayan clasificaciones separatistas, para que hayan flujos de amor sin filtro, si no se crean clasificaciones y sectas también, ¿no? Exacto. El círculo es importante al discernimiento, hay guardianes, pero está abierto, no se trata de sectas, se trata de apertura. Entonces, la frecuencia del rubí tiene que ver con el linaje de luz, de la fuente, el permiso divino, que nos da la posibilidad de empezar la segunda creación, de crear con Dios. Fuimos creados la primera creación, fuimos creados todos juntos, pero vamos a co-crear juntos. La segunda etapa va a ser en el portal patamatista con la madre de Macín. Vamos a un corte y regresamos con ustedes. Bien, estamos de regreso aquí en Poliverso, platicando sobre este interesantísimo tema de los portales energéticos y todo lo que esto significa para todos nosotros en la vida cotidiana. Este es un punto que debemos siempre enfatizar. Es parte de nuestra vida cotidiana, los seres humanos formamos parte de todo esto y por lo tanto lo que hoy platicamos pues tiene que ver con tu vida diaria, con la mía, con la de todos. Ahora, se acaba de integrar con nosotros Kuki Alcocer. Como somos muchos, el día de hoy pues no cabemos en la cámara todos al mismo tiempo y nos estamos como turnando. El bloque pasado estuvo Liz Alemán conduciendo el bloque y ahora yo lo voy a conducir con Kuki y seguimos platicando con Lux. Bien, Kuki, ¿qué te parece si empiezas tú a platicarnos sobre todo? Bueno, hay tanto que compartir pero voy a tratar de irme a lo esencial. Seguimos trabajando, me voy a mencionar que el trabajo de este domingo pasado fue maravilloso, hermoso, un regalo para Querétaro y para el planeta. Fuimos un grupo, debe de entenderse que aunque seamos un grupo, fuimos más de 100 personas, casi un número muy cercano a Teotihuacán. No pensé que fuéramos a lograr ese número de dios porque Teotihuacán pues es un punto muy conocido, muy importante en términos energéticos y sagrados y está con mucha cercanía a la Ciudad de México, el Estado de México, pero finalmente logramos un número de más de 125 personas y eso nos dio mucha alegría porque 125 personas pues representan al resto de la hermana humanidad. Entonces, nosotros estamos al servicio y al haber hecho este anclaje y la activación en la que es la zona sagrada del CUE, conocida como ya se mencionó como la primera vez por elito, pues estamos trabajando para el colectivo. No es un trabajo individual y además seguimos trabajando. Quiero compartirte y a ustedes también que ayer hicimos un trabajo muy hermoso, acompañamos al Abuelo Roy a un trabajo de un poder, de una sencillez, pero de una profundidad impresionante porque muchas veces vemos como muchos shows espirituales, vemos mucha conocida, rituales muy elaborados y en realidad yo creo que lo más poderoso que hay es lo simple, porque lo simple está en la naturaleza, las esfuerzas más extraordinarias están en lo simple, haciéndolo con honestidad, con el corazón. Entonces, hicimos un trabajo muy hermoso en la peña de Donal. Fíjate, Juki, tocas dos puntos que a mí me parece esenciales. Uno de ellos es, bien dices, 125 personas en representación de todos nosotros que somos hermanos, formamos parte de un solo ser enorme y incide, este trabajo que ustedes han realizado, estas personas, inciden en nuestras vidas, es decir, tiene que ver, insisto, y me gusta mucho repetir esto, con nuestra vida cotidiana, no es algo que esté sucediendo en otro lado, como fuera de nuestra realidad, es parte de nuestra vida cotidiana, es parte de nuestro ser. Y mencionabas también aquí la pirámide del pueblito, que es un, bueno, de hecho es un centro ceremonial enorme, nada más que está invadido por casas habitación del siglo XX y XXI, pero en sí es un centro ceremonial muy grande que tuvo una función integradora de toda la región en tiempos prehispánicos y la realidad es que hace poco tiempo relativamente que se abrió este conocimiento al público, pero en realidad esas zonas, esos centros ceremoniales y memoriales están siendo atendidos. Así es, efectivamente, y desafortunadamente también, bueno, no puedo decir desafortunadamente, porque si se requiere la parte de la dualidad, la parte de la oscuridad para que pueda resumir con mayor fuerza la luz, también se ha llegado como a manosear un poquito a malinterpretar a la peña y a contaminarse ya tanto por lo turístico, por la superficialidad o por el uso de la peña con rituales que a lo mejor no son tan limpios o sanos o tan honestos como pudiera utilizarse la energía disponible de la peña y entonces de ahí que fuimos a hacer un trabajo de inocencia hubo una niña que soltó aparte del trabajo del abuelo con su sencillez soltó una mariposa amarilla entonces fue algo hermoso es como como reconocer que la inocencia tiene que retomarse que no debe de manipularse a las personas con un lugar sagrado cualquiera que este sea en este caso fue la peña y entonces hay personas que se invisten como los únicos que son capaces de trabajar con esas energías disponibles y manipulan a las personas entonces llevamos la inocencia la honestidad la burguesa de un poder que es interior y que solo le pertenece a cada ser humano y no le pertenece a nadie más hay además el cumplimiento de una de las leyes espirituales del mínimo esfuerzo es decir un ritual complejo un ritual demasiado teatral está representando un mayor esfuerzo que el necesario la naturaleza siempre irá por los caminos donde fluya con mayor facilidad es como el caso del agua no va a pretender romper la piedra mejor la rodea porque es el camino del menor esfuerzo no en el sentido no en el sentido de flojera en el sentido de que la naturaleza siempre va a buscar los principios más básicos más esenciales por donde sea más sencillo cumplir con su propósito y que la energía se utilice de la manera más eficiente inclusive hasta como ingeniero se lo puedo decir la solución más efectiva siempre será la más sencilla es un principio de ingeniería que está basado en lo mismo en que la naturaleza es económica es decir la naturaleza siempre va a buscar que su energía se aproveche lo más posible economizando energía y por tanto esto que dices es un que me encanta un ritual sencillo un ritual del corazón un ritual donde estás platicando conversando con tu hermana que es la tierra o madre tierra estás conversando con ella no tratando de hacer aquí una cosa terriblemente teatral pero bueno es parte de los cambios que estamos viviendo en estas épocas donde ya le estamos quitando un poco ese velo tanto de secreto como de pomposidad a los rituales y estamos llegando a la esencia que somos quiénes somos y de qué formamos parte así es a mí me gustaría mucho que retomar la palabra luz porque siento que hay mucho todavía que hablar sobre esto de los portales y de los colores del arco iris ok gracias entonces hablamos del lúmino sofía y del yoga de la sangre son dos cosas aparentemente opuestas pero que se tienen que integrar juntamente un gran tal un gran tal que se ha olvidado y ahora nuestro enseñante nuestro maestro es el arco iris la profecía es el arco iris hablar de ella llevaría mucho tiempo entonces la esencia de la profecía de la profecía de la arco iris es la flor iris entonces allá en hablar de este arquetipo llevaría mucho tiempo entonces simplemente ahora hablamos de los colores porque los colores los entienden los científicos y los entienden los niños entonces aquí Alonso ha girado esta columna lumínica y apuesto la matista que ahora vamos a trabajar profundamente que es la matista lo hablaremos ahora mismo y decir antes que es un portal portal como decía hoy es una puerta entre dos dimensiones ahora no se trata de portales para hacer acceder entidades porque las entidades no duales ya están en todo lugar no necesitan de portales entonces aquí se trata de un portal no del espacio sino de un portal del tiempo como el 21 de diciembre de 2012 era un portal fue una oportunidad para que la humanidad se auto acompañara juntamente a un cambio de conciencia entonces ahora mismo los portales son oportunidades colectivas de acompañarnos en saltos cuánticos de conciencia lo más suave y lo más gradual posible entonces este portal de ahora nosotros es una visión y esa visión corresponde a la ley de atracción a la ley del perdón a la ley de la gracia a la ley del equilibrio a la ley del dharma a muchas leyes sobre todo a la ley de sincronicidad ahora parece que es el momento en que todo se está dando de forma magnífica o sea la naturaleza está respondiendo estamos pudiendo realmente anclar muchas realidades que antes han costado muchísimo esfuerzo entonces mucha intensidad de trabajo mucha perseverancia claramente hay premios se están dando premios y la abundancia principal ahora a nivel espiritual es encontrar justamente la familia o sea el equipo galáctico el fígado entonces cada uno en su familia puede encontrar sus núcleos sus células por eso la constelación familiar es muy importante para entonces poder después unificar las células aquí ya hablamos de la vista entonces este portal ahora mismo es un fuego está encendiándose y es irreversible ahora ya la información está en internet está en los corazones está en la experiencia la hemos bajado hemos sido accesibles por eso el color rojo que ha bajado ha implantado la llama no dual o sea algo que es irreversible una iluminación colectiva o sea los seres de luz la confederación galáctica claro ¿no? valoran si hay un ser iluminado que está ayudando o un ser alisado ascendido pero lo que importa realmente es la iluminación colectiva entonces se tiene que facilitar eso y para que las percepciones encuentren un mínimo común denominador entonces es el arcángel de este momento es Uribe por ejemplo el arcángel que es el portal platamatista es Sakyapo también tenemos un profeta que fue Ezequiel que trabajaba con este color entonces los colores claramente se trabajan para todos los 7 años de la visión que llega hasta el 2021 hay visiones hasta el 2026 es una visión muy grande para reconstruir la tierra y eso se hace tras del círculo de palabra donde el poder no es de uno sino se comparte donde hay méritos también ¿no? porque no podemos dar la mano el poder hermanos de locus por eso tenemos que dar el poder yo digo a los ancianos los ancianos porque han trabajado realmente la congruencia entonces este color rojo es como un sello un permiso para que empecemos después en la fase amatista a unificar las redes este portal es una invitación a unificar los recursos lo necesario más ni menos la abundancia real llegará más adelante ahora es activar el proceso de abundancia ya nosotros estamos recuperando gastos estamos teniendo ya milagros desde la espiritualidad lo que llamo yo la eticonomía entonces después llegamos a esta etapa amatista que es transmutar las herramientas ¿no? que es otro nivel que es cuando vamos a unificar religiones ya lo estamos haciendo yo tengo personalmente contactos muy altos en este ámbito por mi trabajo de unificación planetaria y queremos ahora unificar más y más por ejemplo en el portal diamante cuando el 20 de marzo al consejo de Europa lo puse en conexión con el maestro y saludo Banchan Lama que es el número 2 después del Dere Lama estamos en conexión con el sheikhs de Islam con el movimiento de Ama de la India con todo el presidente del tempo de Hare Krishna y aquí también ahora van a venir a Palenque se está realmente creando la unificación interreligiosa interconfesional entonces es una gran profecía el hermano Joshua el hermano Pacal todos los que son los avatares planetarios allá están muy felices porque estamos durando algo muy muy esperado entonces los recursos los tenemos y después unificamos herramientas para transmutar entonces será plata matista ¿por qué? porque el linaje de oro del oro no es vertical es la jerarquía del corazón es el permiso si no tienes permiso no puedes trabajar la luz tiene que dar el permiso entonces hay varios linajes y mucha trabajo ahí en restaurar los linajes de oro después tenemos el linaje de plata que es igual a oro o sea dentro de la jerarquía ¿no? espiritual del corazón no del poder todos tienen la misma dignidad ¿no? hasta los animales ¿no? entonces ahí tenemos la cruz del oro y de la plata en el centro tenemos el platino que es el punto cristal cristalino por eso el 25 de julio vamos a tener el tránsito entre el rubí el amatista que es el magenta y entre el oro y la plata que es el platino día magenta platino día demoré incondicional conectado al Espíritu Santo para poder decir nombre del padre de la madre de la hija del hijo yo soy completito no cortado hasta acá completo no cortado todos los chakras y también trabajamos los chakras de los chakras que son los plasmas solares o sea trabajamos la ciencia galáctica hay mucha unificación entonces de herramientas que pueden ser desde el network que trabajan las empresas que son también desde las técnicas de meditación todos los yogas ahora vamos a unificar los yogas cada uno mantendrá su disciplina pero tendremos una disciplina de unificación para todos que no pierda que no pierda nadie su identidad o sea vamos a tener una sinfonía donde cada uno tiene su instrumento y va a es una es una integración musical musical pero que además de algo que es por naturaleza integrado bien pues vamos a hacer un breve corte vamos a continuar con este mismo tema eh interesantísimo esto que estamos escuchando el día de hoy que que barbaridad se queda uno así como que pensando mucho mucho en todo todo lo que viene para adelante y todo lo que como humanidad todavía necesitamos avanzar y lograr vamos a un fuerte estás en Oliverso este programa para nuestra transformación personal y colectiva bien ya estamos de regreso aquí en Oliverso platicando de estos portales energéticos ahora si estamos todos los de la reunión ya les comentaba que pues nos dividimos por turnos estamos aquí todos para bueno despedirnos cerrar este programa con algunas conclusiones agradecer por supuesto a nuestros invitados el habernos acompañado el día de hoy y bien pues vamos a cerrar el programa redondeando esta idea de los colores del arco iris Lux por favor entonces inspirándonos a la bandera de la paz que dice unificación entre arte, ciencia y espiritualidad también podemos hablar de las frecuencias las frecuencias no solo sónicas sino como condensación de estados de conciencia haciéndolo muy simple ahora estamos en la frecuencia 1323 punto 01 de redención ¿qué significa punto 01? punto 01 porque ahora estamos redimiendo retomando la conexión con el mundo mineral o sea el rubí está trabajando esto porque esto también hemos trabajado el reutilizo ceremonial de los objetos sagrados de los genos de cristal de nuestra estructura física después tenemos punto 02 que será el portal amatista plata amatista que tiene que ver con la reconciliación con el mundo vegetal después tenemos punto 03 el año siguiente al año entonces tendremos la redención animal la protección animal tendremos los animales de poder punto 04 la educación planetaria de los seres humanos punto 05 la restauración del pasado porque la historia fue escrita por personas que ganaron ¿no? entonces tenemos que restaurar los ancestros también los seres desencarnados punto 05 entonces lo que son eso los antepasados ¿sí? punto 06 punto 06 vamos a tener la conexión angelical con todos los seres de luz hasta extraterrestres superterrestres interterrestres y tener ya espero la dignidad de un contacto más masivo de esas energías por nuestras obras de unificación porque no bajarán ningún ser hasta que nosotros no nos habíamos unificado en Paranque también tuvimos nave madre sobre nosotros y otras ocasiones pero no han bajado los seres porque nosotros tenemos que hacer la unificación primero no podemos pretender una comunión más ampliada si entre nosotros no lo somos si todavía no somos una sola y en el último frecuencia la frecuencia 1323.07 ahí vamos realmente a ser maduros para unificar las religiones en la única religión o no religión del amor y están relacionados con los colores ¿verdad? obviamente no hay tiempo entonces es muy un poco breves amigos porque como ustedes saben el tiempo es un tirano en el radio y pues nos vino correteando hay muchísima muchísima sabiduría que compartir sobre estos temas y por eso estamos bueno por una parte pues emocionados a veces hablamos así medio escarro correteados ¿no? porque bueno el tema es amplísimo seguramente seguiremos tratando vamos a hacer una cosa vamos a tener bastones que damos una palabra por lo menos por la salva excelente ok we can say a word everyone ok well my observation is after so many years after después de muchos años girando el mundo algo está realmente pasando finalmente especialmente atrás de las madres hemos decidido que en abril 22-23 tendremos un encuentro en Aguascalientes las madres de todo México se irán para hacer un compromiso para otra vez hacer de la cocina el santo de gobierno esa será ya en la etapa la tematista ok pues yo aquí lo que quiero decirles a todos ustedes es bueno crear cada uno de nosotros en nuestras actividades diarias el compromiso de tener un conocimiento más profundo de nosotros de dejarnos ya no dejarnos llevar por las apariencias no dejarnos llevar por los falsos profetas no dejarnos llevar por el poder del sistema que nos rodea sino buscar un poco más dentro de nosotros para llegar a ese centro a ese corazón del cual nos estuvieron platicando este luz y el abuelo Ron encontrarnos y a través de ese amor y de ese corazón expandir esa luz a los demás como decimos en el portal oro rubí a través de la sangre primero con nuestra familia y después con los mandalas con los que estamos los que tenemos relación que son las gentes con las que trabajamos las personas con las que te contactas y te encuentras día a día bueno ese es mi mensaje bueno yo brevemente les quiero decir que todo el camino y la construcción de la realidad está en nuestras manos si queremos felicidad paz amor armonía nosotros podemos crearla somos co-creadores y no nos olvidemos que somos responsables de aquello que creamos y que todo lo que creamos se va al colectivo y que tengan siempre presente que hay un portal en su interior y que toda la luz de la fuente tenemos la libertad y el derecho de conectarnos constantemente en ella en amor bien pues yo solamente quiero compartir unas palabras de agradecimiento por toda esta sabiduría que está llegando a mi vida particularmente por eso el agradecido soy yo y a la vida de todos nosotros los que tenemos la oportunidad de escuchar estas sabias palabras gracias gracias yo nada más un resumen de las fechas el 23 ya estaremos en palanque el 24 será la culminación del portal AORUBI el 25 diáfora del tiempo conexión con sirio y entonces después empezará el nuevo año maya siriano con la apertura del portal platamatista el 26 de julio después tendremos un retiro en la selva están todos invitados con permiso del maestro Don Marcio Yurkitzal y después 11 de agosto activamos realmente el portal platamatista en su auge con la madre en Akin en Chichen Itza entonces les deseo mucha abundancia y vi también que la palabra INLAKASH tiene adentro la palabra LAK como la diosa Lakshmi de la abundancia así que la abundancia está en su interior AHAO AHAO pues muchas gracias esto fue Oliverso estuvimos aquí contigo hablando de portales energéticos nos escuchamos el próximo martes a las 10 de la mañana AHAO hasta luego